Acordiante un saludo, saludo a los pecatos, ese pachuca, el pareja, el gudo y yo y los charillos de la colonia Pencil. ¡Vamos a empezar! Voy a empezar con este primer tema, con un poquito de sentimiento para la gente que le gusta la música ecuatoriana y le mandamos un saludo a la gente de Solidaros Activos. Recibo acordeamente un saludo a Organización 24, Lucifer Palomino y Gael, apoyando siempre el movimiento solidero. Venga bonito señor, empieza la ronda, yo le llamo a que empiece un concierto de música. ¡Ahí le va! ¡Repare! ¡Echalón! ¡Echalón! ¡Aquí todo la mocha, le trae y le se logra! ¡Organización de la Ollos, el cachorio y el chaluzo! ¡Venga! Saludos para la Yoyis, para Diego Magui, para Sanito Reyes, la fuerza de la Ollos, el chico de Guayahuachito. ¡Venga! Saludos para Luma y el Pollo 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 Es más belloces, Margarito Susantes, Roca, Juan David, los malditos hippies, La Loma, el amor de Morales, Esa lo Pippo, La Loma, el amor de Morales, Esa lo Pippo, La Loma, el amor de Morales, Esa lo Pippo, La Loma, el amor de Morales, Esa lo Pippo, La Loma, el amor de Morales, Esa lo Pippo, La Loma, el amor de Morales, Esa lo Pippo, La Loma, el amor de Morales, Esa lo Pippo, La Loma, el amor de Morales, Esa lo Pippo, El amor de Morales, Esa lo Pippo, La Loma, el amor de Morales, Esa lo Pippo, La Loma, el amor de Morales, Esa lo Pippo, La Loma, el amor de Morales, Esa lo Pippo, La Loma, el amor de Morales, Esa lo Pippo, La Loma, el amor de Morales, Esa lo Pippo, La Loma, el amor de Morales, Esa lo Pippo, La Loma, el amor de Morales, Esa lo Pippo, La Loma, el amor de Morales, Esa lo Pippo, La Loma, el amor de Morales, Esa lo Pippo, La Loma, el amor de Morales, Esa lo Pippo, La Loma, el amor de Morales, Esa lo Pippo, La Loma, el amor de Morales, Esa lo Pippo, La Loma, el amor de Morales, Esa lo Pippo, La Loma, el amor de Morales, Esa lo Pippo, La Loma, el amor de Morales, Esa lo Pippo, La Loma, el amor de Morales, Esa lo Pippo, La Loma, el amor de Morales, Esa lo Pippo, La Loma, el amor de Morales, Esa lo Pippo, La Loma, el amor de Morales, Esa lo Pippo, La Loma, el amor de Morales, Esa lo Pippo, ¡Galos, peluches, churros, chelitos! ¡Gofito, maraca y el falso! ¡Tati Brades! ¡Vamos los muchachos! ¡De canto, de canto! ¡Vamos los muchachos! ¡Papita Pisa! ¡Vamos los muchachos! ¡Vamos los muchachos! ¡Oh! ¡Desemplazo! ¡Sastre! ¡Sastre! ¡Buena el revuelto! ¡Buena! ¡Búntate con la corda! ¡Búntate con la corda! ¡Oye, boyacales! ¡Vamos a la canadena! ¡Búntate con la corda! ¡Sastre! ¡Oye, boyacales! ¡Vamos a la canadena! ¡Papita con la corda! ¡Búntate con la corda! ¡Búntate con la corda! ¡Vamos a la canadena! ¡No lo ve! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a la canadena! ¡Viva la vela, pa' que vibre la actitud! ¡Se va! ¡Viva la vela, pa' que vibre la actitud! ¡Viva la música! Un saludo para Zulem, la guapísima Zulem de Tlaxcala, la bella Para Mario y su hija que nos acompaña seguido, seguido, seguido Póngase a bailar esta cumbia, ya lo mandé hermanito Póngase a bailar esta cumbia, porque cuando este sonido agarra las cumbias sonorámicas Lo agarra todo completamente educado para que usted baile Esta es una cumbia linda y hermosa que dice, yo me voy Ahí le mando un saludo, como serás güey hombre Pero bueno esta noche, le voy a mandar un saludo para Marilú Néstor y Jimena y Jareo La dinastía Jimena es de parte del gay güey Un saludo para él Y venga el toque mágico, óigalo Estas cumbias son tan lindas y se lo dedico a los primos locos de antaño De los reyes, la quito chan, muñeco landín Venga bonito señor, toca bonito Raúl López, vea la belleza ¡Venga bolita! ¡Echalo! ¡Echalo! ¡Primos más! ¡Darme que soy su hermanita granita! ¡Echalo! A la una de la madrugada A la una de la madrugada Yo me voy, yo me voy A Chiriguana Yo me voy, yo me voy ¡Perdugos characos! Se quieren quitar mi negro dueño ¡Han tenido el lobo de la empresa caldejo! ¡Se quieren quitar mi negro dueño! ¡Por ocho de la veinte lobo! ¡Perdugos characos! ¡Ay Jesús que Dios, la guardes y las opuestas mil! ¡Perdugos characos, linderos! ¡Y Jesús que Dios, la guardes y las opuestas mil! ¡La patita! Yo me voy, yo me voy ¡Listo aquí, Ivana! Yo me voy, yo me voy ¡Solítico! La música es el arma de todos los pueblos Un pueblo sin música es un pueblo sin alma ¡Amazonado de la popular! ¡Ese cabezón negro! ¡Pantos mocos no te llevan! ¡Ese burro y el pollo! ¡Bocabonita, señor Ávico! ¡Giselle Sastre! A la una de las madrugas Yo me voy, yo me voy Yo me voy, yo me voy Me quieren quitar Mi negro dueño de mi corazón Quitar mi negro dueño de mi corazón ¡Ese paseto! ¡Ay, Jesús, que Dios la guarde Si la supoca a mí ¡Y Jesús, que Dios la guarde Si la cojo en camino Yo me voy, yo me voy ¡Campanita, madre, sus esposos! ¡Ese! ¡Muchas gracias! ¡Pantiriguana! ¡Arguentas gracias! ¡Así! ¡Michel! ¡Echalón! ...Lacozadera.com ¡Qué bonito baila la gente! ¡Qué bonito! Más famoso para Muro Barrio de Jesús 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 Con su palpa ya revela, que le canto con amor, a las hembras de mi tierra, y el ritmo de mi cumbia, con su palpa ya revela, que le canto con amor, a las hembras de mi tierra, es un himno de ilusión, de mi tierra colombiana, que le canto con amor, a las hembras de mi cumbia, con su palpa ya revela, y el ritmo de mi tierra, es un himno de ilusión, de mi tierra colombiana, y el ritmo de mi cumbia, con su palpa ya revela, que le canto con amor, que le canto con amor, a las hembras de mi cumbia, con su palpa ya revela, que le canto con amor, a las hembras de mi cumbia, con su palpa ya revela, La música de los barrios en México te saluda con cariño, señor mío. Venga bonito Raúl López, perdóname vida mía, Manny Ayala, cuantas veces perdonaste a tu novio, infiel, las que quieran desgraciado. ¡Ahí me va! ¡Perdóname, vida mía! ¡Trompetas abranjas! ¡Trompetas abranjas! Flexionaria, difundiendo el movimiento sombrero ¡Organización de bellas! ¡Perdóname si te he buscado! ¡Tenemos que hablar! Quererte no lo pude evitar, me tengo que marchar ¡Venga pa' los hijos de carotintero! ¡Penqueño ruidame! ¡Sombre ese gato! ¡Muy fuerte y perdóname! ¡Oh, negre que lo siento y olvídame! ¡Abrázame bien fuerte y perdóname! ¡Muy fuerte y perdóname! ¡Muy fuerte y olvídame! ¡Muy fuerte y perdóname! ¡Muy fuerte y perdóname! ¡Esamenteools 356! ¡Calmón 256! ¡Muy fuerte y perdóname! ¡Ayón 256! ¡Muy fuerte y perdóname! ¡Penqueño ruido ya! ¡Muy fuerte y perdóname! Somos Rami, quererte no lo crees, pero me tengo que marchar Abrazame bien fuerte y perdóname, con alegre que lo siento yo Abrazame bien fuerte y perdóname, con alegre que lo siento yo Abrazame bien fuerte y perdóname, con alegre que lo siento yo Si antes de que tú llegaras, sabías de ella y yo Si nunca te ocultaba nada, era lo mejor Y ahora tú me dices mejor que lo olvides, y no sabes el daño tanto al que me hiciste Y ahora tú me dices mejor que lo olvides, y no sabes el daño tanto al que me hiciste Y ahora tú me dices mejor que lo siento yo Y verte es mi locura y lo sabes bien Cariño tú me fallaste, dime por qué Sale, cumbia colombiana, sabrosa Paraguasón, chico, hijo de la noche, el famoso bebé, niños poderes de César Barrio de las estrellas, salidos a Colombia Santa Lucía, Maycol, Barrio de Chocolote, Concho, Martina Y ahora tú me dices mejor que lo siento yo Que antes de que tú llegaras, sabías de ella y yo Ahora tú me dices mejor que lo olvides, y no sabes el daño tanto al que me hiciste Y ahora tú me dices mejor que lo olvides, y no sabes el daño tanto al que me hiciste Y ahora tú me dices mejor que lo olvides, y no sabes el daño tanto al que me hiciste Y ahora tú me dices mejor que lo olvides, y no sabes el daño tanto al que me hiciste Quererte es mi locura y lo sabes bien Cariño tú me fallaste Cariño tú me fallaste Cariño de quien me amado, saque el cuido de mí Por tantos años Cariño tú me fallaste 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 ¡Mala agradecida!